Música Ahí en la colonia largo y en el rancho del río de Ojo Música Lo mataron con detajas sin dar la oportunidad Lo agarraron desarmado y no pudo reaccionar Sujeta está ocupada así, si quiera malicidad Música A ver, saludos a mi copa Abel, su grupo También a tu compa Fernando, a su poli de la radio, a los especiales Y a los mayores hoy Música Me arreterás a la hora, ya no lo verás pasar Música Y esa goza de nuestra vida ya no puede regresar Música Música Las mujeres más bonitas, las quiso de corazón Música 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 Chuy Basúa fue su padre, muy pronto fuiste a alcanzarlo Música Lo mataron, avanzaron a él, dispongo a él, y a carreros Música Adiós mía, con el palmarco, mis amigos queridos Adiós rancho, de palmillas, muy claro, sin sal, olvido Música Saludos musicales y amigos viajeros del norte, especialmente para Sergillo Gracias.